Clark Gable fue el rey de Hollywood por más de 30 años. Participó en 61 películas entre los años 30 y 60. Con su frecuente interpretación del varón más masculino, Gable se convirtió en uno de los más grandes símbolos sexuales de su época. Ganó un Oscar por la película Sucedió una noche, pero su fama la adquirió por ser Red Butler en Lo que el viento se llevó. Gable fue educado por una enérgica pero indulgente madrastra y sin demasiada intervención de su padre, que solía viajar mucho por trabajo. Quedó el rodaje del video que acabo de filmar. Gable no era muy aficionado a estudiar, por lo que abandonó la escuela. Y tras trabajar en una fábrica de neumáticos en su estado natal de Ohio y en una petrolífera de Oklahoma, decidió perseguir su sueño de convertirse en actor. Ignorando totalmente a su padre, que afirmaba que la profesión de actor era para mariquitas, Gable recorrió el país actuando como un vaquero en un circo ambulante. Al llegar a Portland, Oregon, se incorporó un pequeño grupo teatral local en el que recibió su primer adiestramiento escénico. Si bien estaba más interesado por el teatro que por el cine, Gable viajó a Hollywood para trabajar como extra en películas. Aunque los ejecutivos de los estudios tardaron en notar sus cualidades, las mujeres supieron rápidamente descubrir su magnetismo sexual. Cuando MGM se dio cuenta, le arreglaron los dientes torcidos y con caries y lo prepararon para el papel de sujeto viril y aficionado al aire libre. Gable siguió siendo modesto incluso cuando se convirtió en una estrella de cine y siempre se empeñaba en meterse entre las hordas de admiradoras para firmar autógrafos. Afirmando que, de no ser por ellas, no tendría trabajo. Gable se vestía impecablemente, movía con gracia a su figura de metro 83, estaba obsesionado por la limpieza y se duchaba varias veces por día, rasurándose no solamente las axilas, sino también el vello del pecho. Dado que era de cierto modo un solitario, prefería la compañía de los extras y de los técnicos detrás de cámara, hombres con los que podía beber y salir a pescar o cazar antes que la de sus compañeros actores. Nunca permitió que la fama se le subiera a la cabeza y cuando ganó el Oscar dijo voy a seguir usando la misma talla de sombrero. Antes de seguir, y porque yo también me debo a mis seguidores, les pido por favor que si les gusta el video le den like, o sea un me gusta. Y si les gusta el canal y esta serie de videos y no están suscriptos, consideren darle al suscribir, que para ustedes es solamente un clic y a mí me ayuda un montón. Gracias. Que las mujeres amaban a Gable y que él las amaba a ellas lo demuestran las docenas o cientos de relaciones que mantuvo a lo largo de su carrera. Algunos decían que prefería a las mujeres más mayores y aducían como prueba sus primeros dos matrimonios. Sin embargo, parece que esos matrimonios fueron más por conveniencia que por pasión. Josephine Dillon, la primera esposa de Gable, que fue su maestra de interpretación y además le llevaba 17 años, afirmó más tarde que nunca habían mantenido relaciones físicas y que el suyo había sido un matrimonio solo de nombre. Después, Gable contrajo matrimonio con una acaudalada divorciada de Houston, de 46 años, llamada Ria Langham, que lo estimuló y lo mimó considerablemente al inicio de su carrera. El propio Gable confirmó su preferencia por las mujeres mayores y una vez dijo que la mujer mayor ha visto más, ha oído más y sabe más que la jovencita recatada. Siempre preferiré a la mayor. Sin embargo, Gable no se consideraba atrapado por el síndrome de las MILF. En el transcurso de uno de sus primeros papeles de protagonista, inició unas relaciones ardientes con su oponente, Joan Crawford, que en ese momento tenía 25 años. Luego de eso, Crawford diría que Gable tenía más pura magia animal que cualquier otro en el planeta. Circunstancia que ella atribuyó a que, perdonen la vulgaridad, él los tenía bien puestos. Añadió también que no creía posible que una mujer trabajara con Gable y no experimentara unas increíbles punzadas de deseo sexual. Aunque Crawford y Gable siguieron siendo amigos durante muchos años, ambos dejaron enfriar estoicamente su idilio, obedeciendo órdenes de los estudios, puesto que ambos estaban casados con otras personas en ese momento. A veces el escándalo no vende. Después, Gable conoció a Carol Lombard, la extravagante actriz de Hollywood destinada a convertirse en el amor de su vida. Gable, que tendía a mostrarse comedido y reservado, se sintió inmediatamente atraído por la extravagancia y el atrevido humor de la menuda y rubia actriz. Ambos adoptaron los extraños apodos de Ma y Pa y se hicieron inseparables. Lombard era aficionada a gastarle bromas a Gable, como dejarle en el camerino un calentador de penes o Willy Warmer en inglés. Ya acá el video se fue a la mierda. Cuestión que le dejó uno de esos con una nota que decía No dejes que se enfríe, tráemelo a casa caliente. Burlándose irreverentemente de su atractivo sexual, Lombard le decía en broma que se encargaría de que, frente al teatro chino de Grauman, no solo grabaran el cemento o las huellas de sus pies y manos, sino también la de su miembro. También se la oyó decir Adoro a Clark, pero es un amante pésimo. Lombard acompañaba a Gable en sus excursiones de caza y pesca, durmiendo al aire libre, e incluso una vez hicieron el amor en un puesto de tiro. Cuando él obtuvo definitivamente el divorcio de Rhea Langham, ambos huyeron a Kingman, Arizona, para casarse. Después de la boda, Lombard se amansó considerablemente para adaptarse al carácter más reposado de Gable. Algo que llevó a un amigo suyo a comentar que distaba mucho de la Lombard que le dijo a la prensa que Gable no estaba circuncidado. Lo único que empañaba la felicidad de la pareja preferida de Hollywood era que no podían tener hijos. Otro amigo dijo que controlaban constantemente el esperma y probaban todas las posiciones conocidas por los humanos. Otro más llegó a decir que lo hubieran hecho colgados de una ventana si alguien les aseguraba que así podía embarazarla. Sin embargo, a pesar de lo mucho que él la amaba, Gable nunca fue monógamo y Lombard estallaba cada vez que escuchaba rumores insistentes sobre la aventura más reciente de su esposo con alguna coprotagonista. La muerte de Carol Lombard en un accidente de aviación apenas tres años después de la boda dejó destrozado a Gable. Sus angustiantes palabras fueron Ma se ha ido. La actor se pasó el resto de su vida buscando a otra Lombard. Tras un desfile interminable de mujeres desde una representante de la alta sociedad de Palm Beach a la hija del propietario de una estación de pesca, Gable se lanzó temerariamente a una boda con Lady Sylvia Ashley. El matrimonio terminó rápidamente y Gable afirmó más tarde que se había casado borracho. A la edad de 54 años, el actor se casó por quinta y última vez con una ex actriz a la que le llevaba 10 años y que era la copia más parecida a la Lombard que pudo encontrar. La rubia, menuda y encantadora Kay Spreckles se mostró dispuesta a adaptarse al molde creado por Lombard y llevó una vida tranquila y reposada en su estancia hasta que él murió de un ataque al corazón tras el rodaje de vidas rebeldes. Tuvieron un hijo llamado John nacido cinco meses después de la muerte de Gable. Gable era un hombre aficionado a la promiscuidad y a menudo actuaba sin criterio con las mujeres con las que se acostaba. La guionista Anita Luz o Loss ¡Mamá cortés y toda la luz! señaló que Clark tenía esa antigua idea machista según la cual tienes que acostarte con cualquier chica que se ponga en tu camino. Aunque el rey de Hollywood podía chasquear los dedos y tener a cualquier mujer que quisiera, a veces prefería acostarse con prostitutas de lujo. Cuando le preguntaron por qué lo hacía si podía tenerlo gratis él contestó porque puedo pagarle para que se vaya. Las otras se quedan ahí quieren un gran idilio y unas relaciones amorosas de cine. Yo no quiero ser el mayor amante del mundo. Por otra parte tampoco se limitaba a las mujeres atractivas. Cuando prestaba servicio en Europa durante la segunda guerra mundial un compañero del ejército le preguntó por qué salía con semejante perro. No son mis palabras. Gable dijo simplemente bueno porque la tengo a mano. También tuvo unas prolongadas relaciones amorosas que duraron más de 10 años con una menuda guionista de Hollywood de aspecto banal que constituyeron un secreto para todo el mundo excepto para algunos amigos privados. Se acostaba regularmente con dicha mujer y ella le comentó esto una vez a una amiga íntima. Cuando Clark se me ponía encima me penetraba y empezaba a moverse nunca fue gran cosa y nunca fue demasiado bueno. Pero entonces yo abría los ojos y me daba cuenta de que era él Clark Gable. El mismísimo Clark Gable y solo entonces me excitaba realmente. Gable aprovechaba también a todas las actrices de primera que se le ofrecían y les hacía el amor tanto en la pantalla como fuera de ella. En una ocasión cuando Gable contemplaba una fotografía publicitaria con todas las estrellas de Hollywood del momento Gable exclamó con admiración ¡Qué maravillosa colección de mujeres hermosas! Y yo las tuve a todas. El nombre de Gable estuvo ligado al de casi todas sus coprotagonistas desde Grace Kelly a Ava Gardner y Jean Harlow tanto si los rumores tenían fundamento como si no. El rey no solo interpretaba el papel de la esencia de la virilidad sino que también lo era. Más de una actriz llegó a comentar creo que todas las mujeres que lo conocieron se enamoraron de él. Marilyn Monroe decía que se le ponía la piel de gallina cuando él le rozaba accidentalmente el pecho o tal como dijo Joan Blondel impresionaba a todas las mujeres a menos que estuvieran muertas. Les hago una pregunta a mis espectadoras y espectadores a quienes les atraen los hombres. ¿Qué piensan de Gable? ¿Es verdad que les aparece esa picación sexual al mirarlo? Déjenmelo en los comentarios. Les agradezco un montón por haber visto el video hasta el final así como a los miembros del canal si es que ya los he recuperado después del problemita que tuve con YouTube. Y ya que mencioné a Marilyn Monroe acá tienen el video sobre su vida íntima y sexual. Nos vemos en el próximo video y... ¡Corte!